Se está vendiendo esta finca que tiene 7 hectáreas, primer punto a favor, venta directa con el dueño sin ningún intermediario. Segundo punto, la ubicación de la finca es muy buena, para llegar acá usted llega por una carretera pavimentada, está sobre una vía que conecta dos municipios. El tercer punto tiene que ver que tiene una buena casa, esta finca de 7 hectáreas tiene una buena casa, tiene alrededor de 180 metros cuadrados, en total tiene 5 habitaciones y 3 baños, algunas de las habitaciones tienen baño privado. Que quiero contarles también, que junto a esta casa tenemos energía eléctrica, tiene instalado la red del gas, el agua aquí para el abastecimiento de esta finca se saca de dos pozos profundos, para tener en cuenta esa parte de los servicios básicos. Es una casa amplia, en material, como dije de 180 metros cuadrados, faltan hacer algunos detalles, por ejemplo ponerle un buen enchape, aires acondicionados si así lo desean, pero tiene buena casa en material. Lo interesante de la venta de esta finca es que se vende a puerta cerrada, incluirían estos 9 animales, los perros, las gallinas, los gatos, la herramienta, por eso es que es bien interesante esta finca. Recuerden que son 7 hectáreas, topografía toda plana, tienen a disposición 5 potreros para que ustedes puedan tener su ganado, sus bestias si así lo desean y demás. Aprecien el relieve que tiene esta finca, la topografía es plana, lo que ustedes aprecian también ahí es la primera área que se tiene destinada para cultivar, donde tiene plátano, caña, aoyama, palos de guamo, papaya, entonces quiero que ustedes se den de cuenta lo interesante de la finca. Aquí les presento la segunda área de cultivo, entonces aquí tienen cacao, tienen plátano, tienen yuca, tiene un área, dos áreas, esta es la segunda área. Y pues si ustedes quieren cultivar algo más grande, entonces pues son 7 hectáreas y pueden acondicionar más tierra. También hay árboles maderables para que lo tengan en cuenta, es una buena finca, 7 hectáreas. Como lo mencioné anteriormente, la finca tiene 7 hectáreas, esta finca cuenta con escritura pública, con su certificado de libertad y tradición, no tiene hipoteca, no tiene deuda, no tiene reclamaciones, no tiene ningún impedimento. También como les he dicho, que es una finca que se vendía a puerta cerrada, incluyen algunos animales de patio, una guadañadora, motosierra, herramienta de mano, 9 animales. Ojo que esos 9 animales, la mayoría son hembras y algunas están preñadas. No van a ser 9 en unos meses, van a ser muchos más para que tengan en cuenta y muy presente ese tema. Y para aquellas personas que se estarán preguntando, bueno y esta finca tan bonita, ¿dónde está ubicada? Oído a esto, esta finca está ubicada sobre una vía municipal, que su llegada, como lo dije al inicio de este video, es en carretera pavimentada. Está ubicada sobre un corredor que conecta dos municipios, el municipio de Aguazul y el municipio de Maní. Esto es en el departamento de Casanare, al oriente de Colombia. Ahora, ¿cómo se llama la vereda? Esta vereda la conocen acá coloquialmente como la vereda El Viso. La finca está ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de Maní. Está a unos 15 minutos exageradamente del área urbana de Maní. De Aguazul está a una media hora aproximadamente. Y yo creería que está a unos 35, 38, 40 minutos de la vía que viene conectando Villavicencio con Yopal. Para tener en cuenta bien el tema de la ubicación, ¿dónde está ubicada la finca? También quiero dejar muy presente lo siguiente. Aquellas personas que se preguntan, Carlos, ¿y ese sector es bien seguro? No voy a tener problemas. Señores, los invito a que vengan, conozcan aquí Casanare, conozcan esta región y por ende, conozcan aquí el sector donde está ubicada la finca. No van a tener ningún inconveniente para que ustedes tengan presente en cuanto al orden público. Ahora, visto todo lo anterior, quien desee comunicarse para negociar, lo va a hacer a ese número que aparece en pantalla. Ese número es directamente del propietario, sin ningún intermediario, sin ninguna persona comisionista. Entonces, para que tengan presente esa parte. No me resta más que decirle que muchas gracias a aquellas personas que se toman un momentico y se comparten este video, compártanlo con los que más puedan, para así poder llegar a muchas más personas y que todos se enteren de que se está vendiendo esta finca. Señores, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!